Música Casi 500 personas en la pileta del San Vicente arrancó una vez más la temporada Bueno, contanos Gustavo toda esta movida, ¿no? Gran año para usted Sí, la verdad que empezamos con un 2019 muy bueno Una matrícula muy grande de chicos Con un abril cargado de juventud y de gente acá en la pileta y en el club también, eso se ve mucho También tienen chicos en competencia Y la pregunta es, ¿este año el San Vicente va a volver a tener un torneo? Porque el año pasado y el anterior también hubo bastante movido La presencia de Meolán revolucionó a toda la región Bueno, queremos que se repita eso Sí, nosotros este año, bueno, como años anteriores Tenemos el torneo de la casa Como te comentaba hace un rato, había unas ganas de meterle un aquatlón para el mes de octubre Además de que tenemos con el club y con los chiquitos Que están hoy en competencia en el entrenamiento A partir del mes que viene empezamos con el calendario oficial acá de FEMBAS Este año el club cuenta con sus dos primeros nadadores federados Que son Francisco Carabajal y Ramiro Siste Así que bueno, tenemos el primer torneo de federación en la ciudad de Valcarce El 18 el mes que viene Y estamos ahí trabajando ardo para ver si puede meter alguna marca nacional ¿Qué pasa con la crisis económica? ¿Cómo ha afectado en este caso a la pileta? Al menos en la matrícula vemos que esto no se ve reflejado Por suerte los chicos siguen viniendo y los papás les pueden seguir pagando la cuota Sí, la verdad estamos trabajando mucho para tratar de no aumentar mucho la cuota Y que sea lo más accesible posible Es más, si nos fijamos a valores comparados con Buenos Aires Es un precio muy accesible que tiene hoy el Club San Vicente Y laburamos mucho, mucho trabajo con los chicos, mucha movida La idea de este año es hacer días de la familia y algún evento acá en el club Como para seguir fomentando la natación acá en Pinoval La idea es seguir mejorando también la infraestructura Ha habido esta semana algunas publicaciones que mostraban algunas cosas que hay que mejorar Lo cierto es que el agua está caliente, las luces están bien, la caldera está prendida Bueno, hay que mejorar otras cuestiones también, ¿no? Sí, nosotros día a día vamos poniendo cosas acá en la pileta Como ahora se han mandado a realizar los partidores nuevos porque se habían roto Por el desgaste mismo, esto tiene mucho uso Calcular que pasan día a día más de 300 chicos Porque bueno, no solamente vienen los chicos del Club San Vicente Sino que vienen los chicos también de San Antonio, de la escuela Los abuelos a la mañana Entonces hay un afluente de gente, entonces el desgaste es normal ¿Hay que seguir mejorando? Sí, día a poco lo vamos haciendo Tenemos suerte de que las dos calderas están funcionando Ahora que empieza el tiempo del frío Lo bueno y lo primordial es que los chiquitos no tengan frío Que salgan de la pileta y estén calentitos para evitar las enfermedades La pileta, el agua, se hacen análisis todos los meses Y los análisis dan correcto, así que eso también es bueno Explicarle a la gente, como hablábamos recién Que la pileta no puede estar en 38 grados, ¿sí? Porque hay un problema de bacterias La pileta tiene que estar de 30 grados para abajo Se mantiene entre 30, 28 grados Agua más segura y saludable Sí, porque después empieza el tema de otitis, conjuntivitis, hongos El agua caliente junta mucha bacteria Entonces, bueno, no es que es algo a propósito Que el agua está en 30 grados Está en 30 grados, por algo en especial, sí Para temas saludables de los chicos Repasamos entonces, Gustavo Días y horarios en los que la gente se pueda acercar Aunque esta pileta está abierta permanentemente Sí, el club está abierto de las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche Los chicos a partir de los 3 años ya tienen profesor Que es el profesor Cristian Que tiene chicos de 3 años a 5 años en la pileta chiquita Y después tenemos de todas las edades y por todos los niveles La profesora Gisela Estoy yo también, que no solamente estoy con el equipo Sino también que tengo a los chiquitos de 6 a 12, 13 años El profesor Diego Camarero Alejandra Gárdenes Y Alexia Pesteguía También que está con los chiquitos de variada edad y adolescentes Y a la noche está el profesor Mariano Tiramonti Que está con los chicos adultos, con la gente adulta ¡Suscríbete al canal!